A la víspera de Clásico Regio Femenil, que para muchas y muchos se considera el Clásico Nacional del Fútbol Femenil Profesional en México. Tras 10 intensas jornadas, los planteles norteños se vuelven a topar la cara. Y para Eva Espejo, ganadora al Balón de Oro 2022 como mejor DT en la Liga MX Femenil, conseguir la victoria es el objetivo. Cada uno de los personajes que influyen en este entorno, que tienen injerencia en este entorno, queremos ganar y eso lo hace muy competido. Es un partido de alto nivel y que además es emocionante y luego los detalles son los que terminan inclinando la balanza para un lado o para el otro. Siete son los clásicos que han pasado desde la llegada de la estratega al equipo al Biazul. Sin embargo, el único triunfo que ha conseguido ante el plantel felino ha sido en la final de vuelta del torneo de apertura 2021, donde quedó como campeona por una diferencia de dos goles en la tanda final de penales. Ningún equipo quiere irse perdiendo y eso hace difícil el análisis, pero creo que nos falta un poquito de consistencia en el manejo de los escenarios, que era algo que también queda pendiente. Hasta la fecha, el saldo ha resultado poco favorecedor para la técnica, pues el número de clásicos que ha jugado en casa son tres, empatándolas tres veces, mientras que los partidos de visita han sido cuatro, en donde ha obtenido dos empates y dos derrotas. ¿Será que en su clásico regio número ocho, que además era en casa, Eva Espejo por fin logre la victoria? Para Pasión Futbolera, Paula Treviño.